¡Hola campeones! ¿Cómo están el día de hoy? Pues, tenemos un nuevo video acerca de un tema que está siendo muy polémico o creo que está suscitándose mucho. Es en los jóvenes, saliendo de la preparatoria, se preguntan mucho ¿estudiar la universidad o no? ¿Quieren ser un Bill Gates o un Steve Jobs? ¿O solo quieren trabajar? Entonces dicen, creo que la universidad no me va a servir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y es un tema que se está viendo mucho. Nuestros padres siempre dicen, tienes que estudiar, es lo mejor que puedes hacer. Pero nuestros padres no nos quieren engañar. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Eso sin duda alguna, nos quieren, nos quieren ver bien. Simplemente que esta mentalidad viene de la época industrial. En la época industrial, el que tenía un trabajo, se podía jubilar y entonces tenían una vida muy buena. ¿Pero qué pasa ahora? En las empresas solo los hacen trabajar y les ponen un contrato porque estábamos en la época de la información. Ya no estamos en la época industrial cuando empezaban a ver todas esas empresas. Y ahora es una polémica bastante fuerte del ir o no a la empresa. Ahora, yo quiero platicarles una experiencia, no es que sea un gurú en todo esto, pero sé un poco, he leído y con mi propia experiencia estoy estudiando administración de empresas y voy en el segundo semestre. Y también hubo muchas contradicciones en mi mente que decían ir o no ir a la escuela, estudiar a la universidad, me va a servir. Mi meta en mi vida es tener algunos negocios y tener empresas, dar trabajo a los demás y poder ayudar. Y mi mente decía, será buena opción ir a la universidad, será lo mejor, lo más viable. Y es que de cada quien depende, porque por ejemplo, pueden decir, yo quiero ser un doctor, pues tienen que ir a la universidad. Y ahora ustedes podrán decirme, es que no es seguro Fer, no, es que estudiar no es seguro. O sea, una profesión no te asegura que vas a poder triunfar y siempre vas a tener algo con que solventarte para solventar tu vida, eso no es seguro. Una carrera no te lo va a dar, lo que te lo va a dar eres tú. Lo que realmente hagas te tiene que apasionar, te tiene que llenar, porque no sirve de nada que estudies algo y que al final y al cabo no lo terminas ejerciendo porque jamás fue lo que tú quisiste. Entonces tienes que hacer lo que te apasione, porque no se fijan en dinero tanto. Dicen que el dinero solo es un resultado, lo que realmente te va a llenar va a ser lo que vas a hacer. Que cada día en la mañana despiertes y tengas esas ganas de seguir e ir a tu trabajo. Entonces lo que tienes que hacer es buscar aquello que te apasiona. Y sé que va a ser difícil y que no se encuentra tan rápido, pero lo mejor que puedes hacer es encontrar aquello que te apasiona, aquello que te motiva. Y ahora tienes que hacerlo más viable. Si quieres ser un empresario y sientes que la universidad no te va a ayudar, pues no lo hagas, simplemente busca otra cosa y tienes que tener una buena idea. Porque si no tienes una idea pero quieres no estudiar, ¿de qué te sirve? O sea, no quieres ser el Steve Jobs. Steve Jobs a los 21 años ya era millonario. ¿Pero por qué? Porque tenía una idea, la tenía bien cimentada y sabía lo que quería hacer. Y entonces lo que digo ahora, fíjate una meta. Tienes que saber lo que quieres ser. Si quieres ser un actor, fíjate tus metas y lo que vas a hacer. Tienes que estructurar un camino y unos peldaños a los cuales quieres llegar. Y ahora con lo que me quedo es, estudia en la universidad si es tu meta. Si quieres ser un músico tienes que estudiar claramente. Si quieres ser un doctor claramente tienes que estudiar. Pero si piensas que la universidad no es lo más viable para ti, pues entonces no lo hagas. Simplemente déjala y ve por lo que quieres. Pero fíjate tu meta primeramente. ¿Quieren ser algo en la vida? Háganlo y si fracasan, levántense y vuélvanlo a hacer. O sea, la vida los va a tirar muchas veces y tienen que volverse a levantar y ponerse las pilas. Porque el éxito no se encuentra de la noche a la mañana. Tienen que perseguirlo. Entonces, si tienen esa idea creativa y la mejor que ustedes creen que va a pegar a por ella, ¿qué más pueden hacer? Y dejen la universidad a un lado. Como Mark Zuckerberg, él dijo, no, la universidad no me va a llevar a donde quiera. Yo tengo una idea, yo tengo una aplicación, yo sé lo que voy a hacer y tengo el paso abierto para poder hacerla. Entonces, ¿qué hizo? Fue y buscó y empezó a hacer su aplicación y le fue muy bien. Y dejó la universidad porque supo que no lo iba a necesitar. Entonces, depende mucho del contexto y de lo que necesites. Solo lo que les puedo decir, hagan lo que les apasiona. Busquen lo que quieren, busquen lo que se apasiona. Y eso los llevará al éxito. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si lo vas a hacer, hazlo apasionadamente. Es lo único que les puedo decir. Es un pequeño consejo. No es que sea el más sabio, el más experto en esta parte. Pero creo que es un consejo que yo les podría dar. Y hágan lo que les apasiona. Es lo que les puedo contar yo. Es mi experiencia nada más. Y espero que les haya gustado este pequeño video. Sé que no fue muy largo. Pero traté de ir lo más posible al grano. Para que no fuera tan extenso. Así que nos estamos viendo en el próximo video.